Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Juan y esto es Top Talk. Comencemos. En esta ocasión les voy a enseñar de manera práctica, sencilla, rápida, cómo guardar un documento en Word. Ok, este es Word de la paquetería de Office 2019. En este año 2023, pues básicamente el método de guardado es muy simple. Si se dan cuenta, aquí me lanza un error. Archivo no guardado y recuperado automáticamente. Incluso es un archivo que habéis utilizado en un video anterior que ustedes probablemente ya han de haber visto. ¿Y cómo se guarda? Bueno, vamos directamente a ello. Cuando ustedes, para que no les pase esto, para evitar este tipo de cosas, que se pierdan los archivos y que ya después no puedan ustedes usarlos, se van a ir simplemente al menú archivo. En la parte superior izquierda de su pantalla está el menú archivo. Le vamos a dar un clic en esta parte y posteriormente en la parte de abajo va a haber una opción que dice guardar como. ¿Por qué en guardar como? Porque aquí nosotros vamos a poder escoger el directorio, el lugar donde requerimos que se guarde. Para eso vamos a darle clic donde está esta carpeta donde dice examinar y posteriormente vamos a escoger precisamente donde nosotros queremos que se guarde. Yo deseo que se guarde en el escritorio. Ustedes lo pueden guardar donde ustedes deseen. Y aquí simplemente le vamos a dar clic donde dice guardar. Adicional a esto, si ustedes requirieran de repente este mismo documento guardarlo, aparte de guardarlo en este formato de tipo, de formato de Word, podrían guardarlo incluso también como PDF. En aquellas ocasiones que ustedes requieran guardar este mismo documento en un formato que no sea alterable, pues guárdenlo en PDF. Bueno, vamos a guardarlo en Word, documento de Word, le vamos a decir simplemente guardar. Se va a llamar igual Hola, sin ningún problema, que se llame así. Le doy guardar, le damos a aceptar. Y simple y sencillamente en la parte del escritorio nosotros ya vamos a tener guardado nuestro documento y en la parte superior central de nuestra ventana ustedes van a poder ver de nuestra ventana de Word el nombre del archivo al que le acabamos de poner. Ya se llama Hola. Obviamente, independientemente de eso, por favor, recuerden constantemente estar dándole clic a este disco. Es básicamente un diskate flexible, 3 y media, la representación de uno de los almacenamientos más antiguos. Por eso tienen esta forma. Y bueno, pues es un ícono, literalmente. Pueden darle aquí donde dice guardar o simplemente control G, como lo indica también nuestro propio menú. Y bueno, con eso ustedes ya estarían actualizando cada vez que requieran estar guardando la información nueva de su documento por si llevan 30, 40, 50, 60 páginas y de repente, ching, se me está olvidando guardar. Le doy clic a este pequeño ícono y listo, se acabó. Se va a estar actualizando y guardando constantemente sin mayor contratiempo. Bueno, amigos de YouTube, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado, que finalmente esta información a ustedes les sirva. Si ha sido así, por favor, regalen un like. Si ustedes gustan, por favor, no olviden, pues, suscribirse al canal. Si así lo hacen, no olviden activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!